Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Ótila Yusef. Este poeta húngarés nació en Budapest el 11 de abril de 1905 y falleció en Balatón Zarzó el 3 de diciembre de 1937. Poeta húngaro, uno de los poetas más importantes en la literatura húngara. Atila Yusef nació en Ferencsvaros, un barrio pobre de Budapest, hijo de un obrero, Aaron Yusef, y de una campesina, Borbala Pocse. Tenía dos hermanas mayores, Eta y Yolán. Su padre los abandonó cuando Atila tenía solo tres años. Vivieron la familia, su madre con sus hijos, una pobreza extrema. La madre apenas podía mantener a sus tres hijos, ni pagar las cuentas y la vida en su casa de alquiler. Finalmente los niños fueron tomados al cuidado de la Liga Nacional de Protección de la Infancia y criados por padres adoptivos en Oxford, donde trabajaron en una granja en condiciones tan malas que los niños se escaparon y volvieron con su madre a Budapest. Su situación cambió en 1919, cuando su madre murió con 43 años. Después de esto, Atila pasó al cuidado de su hermanastro, 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 o don Macay, quien era relativamente rico y pudo pagarle una educación en una escuela secundaria. Después quiso estudiar literatura húngara y francesa en la Universidad de Sieged para convertirse en maestro, pero fue rechazado a causa de un poema provocativo que había escrito. Desde este momento tuvo que ganarse la vida con sus poemas. Durante su etapa universitaria, con ayuda de su mecenas, Lajos Hadvani, logró pasar varias temporadas en Austria y París, en el del 25 al 27, donde estudió literatura francesa y descubrió la obra de François Villon, el famoso poeta francés del siglo XV. A su vuelta a Hungría, Josef se unió al Partido Comunista por aquel entonces ilegal, lo que le provocó problemas con las autoridades. Por esta época, además, comenzó a mostrar síntomas de turbación mental, de, como se conoce hoy, trastorno de la personalidad. Murió el 3 de diciembre de 1937, con sólo 32 años, en Balatón-Zarzo, atropellado por un tren. Hoy existe un memorial en su honor cerca del lugar de su muerte. Vamos a leer un poema de Atila Josef con traducción de Fayad Hamis. Citado de un paper, una selección de poemas de Atila Josef con nota, selección y nota introductoria de Fayad Hamis, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, México 2009. Dice el traductor Fayad Hamis, Las presentes versiones, obtenidas al final de prolongados y múltiples esfuerzos, no hubieran sido posibles sin la amistad y la ayuda incondicional de Matthias Orangy, Vera Secax, Georgi Solmiño y Andras Seymour. Con la ayuda de todos ellos, pero particularmente la de este último, el que escribe logró dar fin. Es un decir, a la tarea difícil e intrincada, pero hermosa y apasionante como pocas, de trasladar y adaptar más a nuestra lengua la obra de uno de los poetas importantes del siglo XX, Atila Josef. Esto lo dice Fayad Hamis de esta publicación, editada en México 2009 por la Universidad Autónoma de México. Fayad Hamis, vamos a decir, que nació en Ojo Caliente, Zacatecas, México, 1930, y falleció en La Habana en 1988. Fue poeta, pintor, periodista y traductor. Estuvo, como vemos, en estos dos países, también representó, representó, vivió en París los años 50, allí se, allí se, y estudió en la Sorbona. Allí se, se conectó con todo, todo el ambiente poético importante. André Bretón elogió su obra. Fue agregado cultural de la Embajada Cubana de México, en la Embajada Cubana de México, durante más de 10 años, y recibió el premio Casa de las Américas por su libro Por esta Libertad. Vamos a leer un poema de Atila Yosef, en traducción de Fayad Hamis, que se titula Eres tan tonta. Y dice así. Eres tan tonta. Corres, como el viento de la mañana. Un coche podría atropellarte. Y yo, que había limpiado mi mesita, ahora, la tibia luz de mi pan es más clara. Regresa, si quieres, compraré una manta para mi cama de hierro. Una manta sencilla y gris. Sienta bien a mi pobreza. Y Dios la ama. Y a mí también me ama mucho. Nunca viene demasiado irradiante, pues no quiere deslumbrar mis ojos, que tanto anhelan mirarte. Te mirarán muy bien. Te besaré con cuidado. No te arrancaré la chaqueta. Y te haré muchos chistes, pues he inventado tantos desde entonces, para que tú también te alegres. Vas a ruborizarte. Mirarás la tierra. Juntos reiremos tan alto que en la vecindad nos oirán los jornaleros serios y callados. Y en sus sueños, cansados y rotos, ellos también sonreirán. Atila Yosef. Aquí lo tenemos, una foto con su compañera. Vamos a ver si tenemos alguna foto más que mostrarles. Nuestro autor, Atila Yosef. Como siempre, en la cultura de los países del Este y Nórdicos, los poetas tienen su estatua. Aquí lo vemos mirando al Danubio, en Budapest. Una estatua de Atila Yosef. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos. ailillo, a a Gracias.